En el video de hoy voy a mostrarte cómo arreglar que las citas en Facebook no se muestren. Así que vamos a empezar. Así que aquí estamos y estamos aquí en nuestro navegador y lo que quiero que sepas primero es los requisitos de citas de Facebook. Así que vamos a ir a Google y la búsqueda de Facebook requisitos de citas y usted debería ser capaz de ver esto y ahora vamos a tocar en eso. Es muy importante que usted tiene esta calificación para que usted tendría la función de citas en su Facebook. Así que tienes que tener al menos 18 años de edad, tener una cuenta de Facebook en buen estado y por lo menos 30 años de edad, me refiero a 30 días de edad y vivir en un país donde las citas están disponibles. Puedes ver la lista de países aquí. Así que asegúrese de que su país está aquí y luego lo siguiente es que una vez que esté seguro de que usted está calificado con estas calificaciones para Facebook citas, Ahora podemos entrar en nuestro Facebook y desde aquí se puede tocar en el menú en la parte inferior derecha de la pantalla y luego desde aquí lo que puede hacer es que se puede ver la datación de aquí. Como se puede ver esta cita que tenemos la función de citas aquí, pero si se puede ver aquí en su acceso directo a continuación, lo que puede hacer es ir a la configuración. Sube hasta que veas el icono del engranaje o el icono de configuración y pulsa sobre él y desde aquí baja hasta que veas la barra de navegación. Así que usted quiere tocar en la barra de navegación y pulse sobre personalizar la barra y desde aquí se debe ver la opción de citas aquí porque lo más probable es que haya ocultado esta opción. Si lo encontraste aquí en oculto, lo que quieres hacer es simplemente ir y convertirlo en un pin o tal vez auto aquí mismo. Así que sugiero cualquiera de los dos. Simplemente no ocultar aquí. No ocultar la aplicación de citas para que usted sea capaz de verlo. Así que ahora una vez que haya terminado con eso y usted y usted todavía no puede verlo aquí en sus accesos directos que están calificados y que han personalizado con éxito su barra de navegación, pero no hubo suerte, entonces lo que puedo sugerir es que usted necesita para desinstalar la aplicación de Facebook. Incluso si usted está en Android o iOS todavía tiene que desinstalarlo y luego a partir de ahí tendría que ir a su tienda de aplicaciones o tienda de juego y desde aquí se desea buscar. Facebook. Así FBI desde aquí se puede ver la aplicación de Facebook y desde aquí usted quiere asegurarse de que su Facebook es también en la última versión para que pueda asegurarse de que tiene todas las características, incluyendo Facebook citas y su aplicación se actualiza porque ha vuelto a instalarlo. Así que eso es básicamente todo para este video. Gracias por verlo.